Tener ciertos beneficios el día de hoy, si quieren ser atendidos personalmente contigo, que me pongan ahí en los comentarios, yo quiero. Y ahora voy a dar un número de teléfono para que se puedan contactar contigo y que puedan pasar por allí, por la mejor clínica. René, yo he hablado mucho sobre el blanqueamiento dental. Hay mucha gente, aparte de los diseños, de sonrisa, sobre el blanqueamiento dental, ¿qué le puedes recomendar? Bueno, el blanqueamiento dental es diferente, el diseño de sonrisa, como vos mismo estás diciendo. El blanqueamiento dental es básicamente el mismo diente del paciente en el cual nosotros aplicamos productos, técnicas y demás para que el diente luzca más blanco. Es un poco impredecible el tema del blanqueamiento dental porque algunos pacientes logran tener un resultado mejor que otros. Es algo que no se puede exactamente definir cuál es el resultado que el paciente va a tener hasta que no se lo haga. Yo siempre le explico a los pacientes online que el blanqueamiento dental, vamos a verlo como ir al gimnasio. Ir al gimnasio un solo día no te va a dar quizás el resultado que estás buscando, pero si lo haces con frecuencia y con cierta sistematización, entonces sí podemos alcanzar esos resultados. Y así es el blanqueamiento dental, es un proceso que se empieza en un día y hay que continuarlo para poder llegar a los resultados deseados. René, otra cosa que me preguntan son los puentes fijos. Los puentes fijos es algo que hacemos mucho, mucho en la oficina. Los puentes fijos, las personas que tienen Instagram o Facebook pueden ir a la página de la oficina y pueden darse cuenta que una gran mayoría, para no decir que casi todos los trabajos, la gran mayoría de los trabajos que van a ver ahí de pacientes que les faltan piezas dentales son puentes fijos. Es algo que hacemos muy estético aquí en la oficina, donde el paciente sale súper satisfecho y el paciente apenas puede notar la diferencia entre el diente que le faltaba y el diente que le ponemos, porque somos muy buenos haciendo ese tipo de trabajo. René, yo siempre lo he dicho por acá, que tú no eres cualquier dentista, eres graduado de la mejor universidad del mundo. ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, porque yo sé que puede existir por ahí, como yo le digo, son dentistas tiktokers. ¿Qué diferencia hay en tu persona que eres profesional, que a lo mejor la gente piensa que por ser una eminencia en la rama dental, seas un tipo inaccesible? Yo le digo siempre a todo el mundo, es súper amable. ¿Cuál es la diferencia que puedes encontrar en ti? Alain, la diferencia en mí que soy una persona súper humilde, una persona con que todos los pacientes que han pasado por esta oficina tienen que estar satisfechos con el trato que se da aquí Alain. El que no esté satisfecho con el trato, el servicio y la calidad de los tratamientos que hacemos aquí no va a estar satisfecho en ningún lugar. Va a ser una persona que no va a estar satisfecho en ningún lugar. Yo no me las creo para nada con nadie. Al contrario, al contrario, yo saludo a todos mis pacientes, los abrazos, los besos. Yo creo que los pacientes se sientan como en su casa y eso yo estoy seguro que lo logramos hacer aquí a cada día desde que la persona llama al número de la oficina. Desde que llaman a este número van a sentir una atención, una amabilidad, un respeto hacia la persona donde se van a responder todas las preguntas y lo mismo van a recibir de mi parte. Es lo menos que podemos hacer por los pacientes que vienen aquí para tratarse. Yo no me las creo para nada porque estoy grabado a una escuela. Al contrario, yo me entrego a mis trabajos y dando siempre lo mejor y superando las expectativas de los pacientes. René, mira, estoy leyendo los comentarios que me están poniendo por acá ahora. Hay más de 2.500 personas conectadas y me preguntan por el color de los dientes. Por ejemplo, me imagino que me estén preguntando por el diseño de sonrisa. ¿Cómo se hace? Si van otra vez a la página que tenemos en Instagram y demás, van a ver a la gente que yo he hecho dientes bellísimos y no son blancos. Yo me caracterizo mucho por hacer los dientes de un color natural, es decir, lo que el paciente tiene. A un paciente de 60 años al año o 55 años, no podemos hacer los dientes blancos como se los podemos hacer a usted o a su hermano porque entonces se van a ver diferentes. O cada paciente es un caso aparte. Hay muchos pacientes, y eso es una buena pregunta, porque hay muchos pacientes que dicen, doctor, yo no me quiero hacer los dientes porque tengo miedo que los dientes me queden como dientes de caballo o dientes blancos. Sí, los dientes así, grandes, así, como chicles. Exactamente. Y eso me lo dicen mucho. Así mismo me dicen, no quiero que luzcan como unos chicles, no quiero que luzcan como unos dientes de caballo y me da temor a hacerme el trabajo. Pero después que he visto sus fotos, después que he visto todos los trabajos que usted ha hecho, yo veo que usted los hace naturales. Y esa es la idea. El diente, para que sea lindo, no tiene que ser blanco necesariamente. No tiene que ser blanco. Eso es un temor que los pacientes tienen mucho. Igual que dicen que si le quedan grandes, que si le quedan como muy salidos, eso no sucede en la oficina light. Claro. René, ¿qué material, por ejemplo, se usa? Porque yo he visto que a veces hay gente que cuando se hacen el diseño de sonrisa, se le caen, se le parten. Bueno, es que nunca se me ha caído un diente que he puesto realmente. Jamás. No recuerdo un paciente que haya regresado con un diente caído. Se usa circonia, se usa porcelana. Hay lugares donde usan resina, que es como lo que decíamos en Cuba, el empaste. Yo no uso ese material absolutamente para ningún tipo de diseño de sonrisa. Eso siempre usamos porcelana con resina. Para que las coronas no se caigan o los vinieres no se caigan, es importante tener mucha retención cuando se prepara el diente. Pero realmente a cualquiera se le puede caer un diente. No es algo. Muchas veces el dentista no necesariamente tiene que hacer un mal trabajo para que se caiga un diente. Hay hábitos en los pacientes. Entonces, quizás a la hora cuando se va a cementar. Cementar es como decirle pegar el diente. El diente puede tener alguna contaminación. Contaminación quiere decir que puede haber alguna saliva, alguna humedad. Eso con el tiempo provoca que esa corona o ese vinier se pueda despegar o caer. René, porque bueno, yo también lo anuncio mucho por acá porque aparte de los dientes, de hacerte los dientes también, te puedes hacer algunos retoquitos por acá porque sale con el paquete completo rejuvenecido o rejuvenecida. He visto por ahí algunas mujeres con aquellos labios grandes y deformados. Cuéntame, ¿cómo se hace ahí los retoquitos faciales y eso? Lo mismo, Alain. Hacemos los trabajos estéticos, que son los trabajos de fotos y filler, lo más natural posible. Hacemos que la persona luzca mucho mejor, que esté contenta con el resultado, pero como dices, que no sea una cosa exagerada, que no sea una cosa que se vea fuera de lo común. De hecho, hay muchas mujeres que han venido a ponerse los labios, a hacerse los labios después que se lo hemos hecho, que como dices, es para un retoque, para un más aumento. Y le decimos, no, no, porque tienes suficiente. Oye, pero quiero un poquitico más porque mira, ya se me fue. Vamos a esperar un poquitico porque todavía no es necesario. Nosotros tratamos de que el paciente mantenga esa naturalidad. Por supuesto, siempre aumentamos en volumen y que esté contento, pero no ir a lo exagerado. René, ¿algo más que decir? No, nada. Gracias por la oportunidad. Gracias a todos los pacientes que vienen de parte de ustedes. La verdad que se agradecemos mucho. Recordar a las personas que tenemos planes de financiamiento, que las personas no tienen que tener el dinero, todo el dinero online para hacerse los trabajos, que hay planes de pagos, que aquí mismo lo hacemos en la oficina. Nada, que aceptamos seguros dentales. Los seguros dentales las personas tienen que llamar al número de la oficina, el número de la oficina. No estoy viendo en pantalla, nada más que lo veo ahí. Yo lo tengo, yo lo tengo, yo lo tengo. Ya, el número de la oficina y entonces el seguro dental que tengan, transmitirnoslo para ver si es un seguro dental que trabajamos. Hay muchas personas que tienen seguro dental online, no lo usan nunca y tienen muchos problemas dentales. Claro, René, yo, porque tú sabes que aquí no lo hacemos coordinado, tú me llamaste y me dijiste, oye, vamos a hacerlo hoy mismo, pero fue rápido antes de empezar. Y eso le estuve diciendo a todos los que me están viendo, que son bastante gente ahora, que les iba a dar un número, porque me imagino que ahora mismo no haya nadie en la recepción. Lo que le voy a decir a la gente, te pido de favor, si puedes tener ciertos beneficios y posibilidades, para todos los que me están viendo ahora mismo, que te contacten por Instagram. ¿Puede ser? Puede ser. Mira, es verdad lo que dices. Esto es 100% sin coordinación. Aquí no hay preguntas elaboradas, ni preguntas, no hablamos nada. Es que dijimos online, podemos hacerlo. Y me dijiste, sí, claro que sí. Siempre te he dicho que es cuando desees. Esa fue la respuesta que siempre me han dicho. Y me dijiste, en una hora, en una hora, y aquí estamos. De verdad que esto ha sido sin coordinación, no hay nada preparado. Sí, vamos a tener mucha consideración. Mira, algo así que se me ocurre, no sé. Las personas que nos llamen, le vamos a hacer un chequeo completamente gratis. Le vamos a tirar una radiografía panorámica completamente gratis, de la boca completa. Eso nunca lo hacemos, porque las personas cuando llamen este número, saben que la consulta y la radiografía aquí tienen un costo, porque no engañamos a nadie. Todas las personas que llamen, que vieron este programa, ya sea hoy, mañana, la próxima semana, pues hay personas, ustedes saben, que no lo ven el mismo día. Le vamos a hacer esa excepción y le vamos a hacer un descuento de un 50% para su limpieza dental, si la necesitan. Vamos, que hay 2.400 ahora, gente conectada en YouTube, no sé en Facebook cuánta gente haya conectada, solamente lo hace RC Dental Clinic, el doctor René Cabrera. Pero de todas formas, para asegurar, porque mañana cuando esté la recepción ahí, a partir de ahora se puede llamar, René. A la hora, aquí estamos temprano, a las 7 de la mañana ya estamos aquí. A partir, ok, la palabra clave, la palabra clave es, yo quiero, yo quiero. Escucha bien, pero de todas formas, para asegurar las cosas, busca el Instagram de él, ahora mismo ahí, que está en pantalla, y deja en los comentarios, René, yo quiero, ok, para pararse cubano. Gracias, René. No te hagas más de rogar. No, para nada. Sabes que no, sabes que no es así, lo que es lo que dices a esta hora. A veces no aline, a veces estamos aquí esta tarde. Ayer estuvimos todo el equipo hasta las 11 y media de la noche, con pacientes que son trabajos largos, que vienen de otros estados, y nos quedamos hasta el final. Muchas veces estamos en la oficina hasta tarde. No es atípico estar aquí hasta tarde, pero prometo estar un poco más conectado con tu programa, de responder las preguntas a los pacientes, y estar un poco más conectado con su público. No te voy a hacer las preguntas que me están haciendo ahora, porque son preguntas fuera de tono. Mujeres, por favor, mujeres, por favor, ya, ya, ya. René, nos vemos, que voy a seguir, mi hermano. Un abrazo, gracias por la oportunidad. Saludos. Salúdame a la familia. Déjame no meterte en candela, y no te voy a hacer esas preguntas. Después tú lees, dale. Gracias. Gracias. Gracias.